En el curso, la correcta aplicación de la UMA y el salario mínimo, los expositores brindaron de herramientas a los asistentes para conocer e identificar los cálculos y procedimientos legales en los que debe usarse la UMA en lugar del salario mínimo general. Como lo señalamos, el valor de la UMA se calculará y terminará anualmente por el INEGI. Y eso nos establece una fórmula para calcular el valor diario de esta unidad de medida de actualización. Que es el valor diario multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior, el resultado de la suma de 1 más la variación interanual del INPC del mes de diciembre del año inmediato anterior. Entonces, ustedes que son contadores estarán más empapados de este tipo de fórmulas. Entonces, al final del día, es una fórmula que se establece en esta ley que en su momento se habló de un crecimiento inflacionario de la UMA. Sin embargo, no es una inflación como tal la que lleva a cabo el INEGI con estos cálculos. Tienen bien determinada su fórmula y esto para establecer el valor diario. Y tomando en consideración que hay distintos ordenamientos que nos hablan de valores mensuales o anuales. En este sentido, se habló sobre los aspectos generales de la UMA, así como de los artículos y leyes aplicables a esta unidad de medida. Por otro lado, se profundizó sobre la aplicación de la UMA para efectos de seguridad social, además del pago de cuotas y los efectos de la UMA tanto laborales como para el Infonavi. Y el Infonavi, la realidad es que creo que fue de las pocas autoridades que en el 2016 se pusieron a trabajar con este tema de la UMA, porque creo que también era de las más afectadas, ¿no? Hablando de los derechohabientes, de los acreditados, en los impactos que podía tener o que iba a tener este cambio. Entonces, en el mismo 2016, me parece que en el mes de abril, el Infonavi emite un decreto por el que reforma sus disposiciones, artículos 39, 44, 45 de la ley, para hacer esta referencia en temas de créditos, a que ya no se van a tasar con base al salario mínimo, que se venían incrementando, sino que para esto se va a utilizar. Y ahí es algo muy interesante. Lo que dice el Infonavi es, a ver, yo voy a tomar o voy a incrementar utilizando lo que sea menor, entre el incremento al salario mínimo y el incremento a la UMA.